Supongo que tú no sabes de fútbol, pero contéstame como vidente profesional, ¿eh? Vidente profesional, ¿la selección peruana de fútbol va a clasificar al Mundial de Rusia? Bueno, raspadito. ¿Sí? ¿Eso es sí? Raspadito. Es decir, muy costoso, pero puede pasar. Raspadito, ¿cómo que raspadito? ¿Cómo que raspadito? ¿Va o no va? ¿Va? Va, pero va a costar. Raspadito es repechaje. Sí, sí, exacto. ¡Qué grande eres, Aura! Argentina va, porque fíjate que la cosa está Perú, Argentina o Chile, uno de los tres se va a quedar afuera. Yo pienso que... ¿Cuál de los tres se queda afuera? Estaba empezando que Perú, pero... No me hagas eso. No me hagas eso. Pero te quiero decir que... Argentina va. Argentina va, Perú va raspadito. Raspadito. Chile no va. Chile, parece que no. ¡Uh! ¡Gracias!